Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Y es que dado que ganó la prueba del líder de la semana, Jorge Loza goza de inmunidad en la Casa de los Famosos. Con ello, se aseguró de librar la eliminación del próximo domingo 23 de julio. Como parte de sus beneficios, también podría proteger a un nominado del programa. A quien salvó Barbie Juárez, la única compañera restante de Jorge en el cuarto cielo, le hacía frente a tres miembros del team, Apio, Nicola y Sergio. De ahí que la voluntad del actor español resultó crucial para determinar su futuro en la Casa de los Famosos. Pero a quien salvó Jorge Loza en la Casa, no hubo ninguna sorpresa al resguardar al nominado. Jorge Loza se armó de valor y salvó nuevamente a la boxeadora Barbie Juárez. Ahora no solo es el villano por excelencia de la Casa de los Famosos, sino que realizó lo que nadie antes en el espectáculo se convirtió en la celebridad que causó la primera baja en siete semanas del Team Infierno. Así es, salvó a la Barbie. Por otra parte, Nicola se impuso a sus compañeros durante la gara de nominación, sacó ventaja en la ronda de tiro de corchos y se adueñó del sobre de la suerte. Tendrá la posibilidad de utilizarlo si es que sobrevive a la eliminación de este 23 de julio. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.